Por eso no puede haber en la tierra una y más de más nada de Dios. Por eso no puede haber en la tierra una y más de más nada de Dios. Cuando abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Cuando abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Cuando abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Cuando abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Cuando abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Desconsuelo el encanto, la esperanza y la fe del camino. Abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. 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 Abrimos los ojos y tiempos, abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Abrimos los ojos y tiempos, abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. Abrimos los ojos y tiempos, abrimos los ojos y tiempos, abrimos cuando regalimos. 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 Porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios.